¿Tú estás de acuerdo con el veto del presidente Javier Milei de la ley de inmovilidad jubilatoria? No. ¿Por qué? ¿Le puedo preguntar? Los jubilados que están dependiendo de la ANSES la están pasando muy mal, así que estoy en desacuerdo. No era mucho el aumento, pero era algo. ¿Y por qué quiere que lo hace? Creo que es una política de crueldad, ¿no? Neoliberal. Lo que puedo decir solamente es que hay que apoyar al presidente. Calculo que si él es economista y está tratando de sacar el país adelante, él sabrá lo que está haciendo. No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? No, porque hay puntos que se tienen que aclarar bien. Hay muchos puntos oscuros en todas esas leyes. Acá se jubiló gente sin aporte. Eso está totalmente mal. Yo tengo 41 años de servicio y no me puedo jubilar. Y después de los 40 años, el Estado no te reconoce los años hasta que yo cumpla 65, que me faltan 8. Un jubilado históricamente ganó mal. No es ni este gobierno ni del anterior ni del anterior. Históricamente ganó un jubilado mal. Pero bueno, ahí también hay que limpiar. ¿El jubilado que aportó necesita una jubilación digna? Sí. El que no aportó es una ayuda, no una jubilación digna. Porque no aportó. Y hay gente que no aportó porque no quiso aportar. Por eso sigue habiendo trabajo negro. El 54% de la gente que trabaja lo hace sin aportes. Entonces, el ANSES siempre fue una caja negra que nunca va a tener un buen colchón de plata para repartir. No estoy de acuerdo con nada. No estoy de acuerdo con nada. No, en nada. ¿Y por qué le veta la ley de movilidad jubilatoria? ¿Por qué con los jubilados? Primero porque es mala persona. Y después porque su ideal de país es destruir a la clase trabajadora. Se mete con tu viejo, con mi vieja, con los que laburaron e hicieron crecer este país. No, no, la verdad que no. ¿Por qué? La verdad es una tristeza. Porque la verdad que estaba tan bien y bueno, ahora los jubilados pobres están... Tienen que andar haciéndose quilombo ahí, llorando, golpeándose y todo eso. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Cuénteme. Yo no estoy jubilado, pero pienso que hay que darle más a los jubilados. Hay que darle más. Hay que darle más. Es muy poco lo que se gana. ¿Y por qué cree que lo hizo el presidente esto de vetar? La verdad que no lo entiendo. ¿Qué quiere que le diga? Ningún presidente nos quiso a los jubilados y este no es menos. Bueno, en las mediciones de audiencia, de opinión pública de audiencia, de audiencia es la información profesional. En las mediciones de opinión pública empiezan a ver que el veto a los jubilados, haber insistido en que no se le diera el aumento a los jubilados, fue el principio de una quiebra en la imagen positiva del presidente Milley. Y esto es lo que nosotros corroboramos incluso cuando salimos a la calle. Obviamente hay gente que todavía lo apoya, pero hay otros que empiezan a decir, che, no entendemos, no parece injusto. ¿Ustedes lo vieron también esto? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Rolando? Sí, efectivamente fue uno de los motivos que se acumularon en el último tiempo que produjo una caída en la aceptación de gobierno. Tal es así que en las encuestas nuestras cayó del orden de entre 50 y 52 que estaba a 44 puntos la calificación buena del gobierno. Parece que no es mucho, pero el problema es que cayó en un lapso muy corto para lo que venía sosteniendo. Cayó en un lapso muy corto y esto también se ve reflejado acá, ¿no es cierto, Sheila? ¿A ver, Sheila? Sí, sí, es una caída de 6-7 puntos. Bueno, venimos viendo semana tras semana que sigue bajando un poquito más y los temas de impacto fueron vetos jubilados, tarifas, que te digo que con tarifas hay un tema muy importante, muy dramático, hablábamos también de boleto, pero el tema tarifas entre adherentes aparece muy recurrentemente, me vino mal la factura, no digamos, o sea... Me viene mal, no puede ser. No puede ser, esto está mal, se equivocaron. Y es algo que empezamos a escuchar en la investigación, ¿cuál? El tema de la equivocación, que hay algo que está mal. Sí, el asunto es que pasa con el correo de los meses cuando vean que no se equivocaron. Claro. O que se hace el reclamo, le dicen, no, no, estaba bien. Entonces, ahí hay un tema, yo te diría, son los temas bolsillo principalmente, lo que te muestra un poco el impacto del desastre. El poder adquisitivo se venía deteriorando ya en los meses anteriores, incluso un nivel mayor con el pico inflacionario. Bueno. Sin embargo, pega con delay, pega con demora. Bueno, pegó ahora. Es acumulativo. No, digamos, o sea, creo que... Es acumulativo, si vos... Es acumulativo, claro. La gente... Nosotros íbamos viendo a lo largo de los meses que la gente iba restringiendo cada vez más sus gastos para poder llegar a fin de mes. Y por otro lado, un grupo usaba ahorros, otro grupo se endeudaba, etc. Fue acumulativo. Hubo un momento en que se produjo el quiebre, la acumulación produjo el quiebre. Pero vamos al otro lado, a la otra parte de la historia. El gobierno sigue manteniendo un núcleo duro del orden de 40 puntos. Vos fijate que están muy o bastante de acuerdo con que el presidente haya vetado la ley 39,6. Claro. Acá. Casi 40 puntos. Es un nivel importante. Para una medida impopular. Totalmente. Ha perdido un poco de apoyo uno de cada tres votantes de mi ley. El 31,6 está poco o nada de acuerdo. Y uno de cada cuatro votantes de Bullrich está poco o nada de acuerdo. Todos los votantes de masa están en desacuerdo. O sea, pero igual para una época, digamos, para un presidente que lleva ya, ¿cuánto? Casi... Diez meses. Diez meses. Es una cifra alta de aceptación todavía. Todavía es una cifra. Por el deterioro que hubo del poder adquisitivo. Totalmente. Esa aceptación es aceptación del veto a la ley. O sea, y es lo que venimos viendo. O sea, hay ahí 37, 38, 36, depende qué midas, 39, de acuerdo con casi cualquier iniciativa. O sea, es un acuerdo de adhesión... Sí, frente a lo otro. Frente a lo otro. Claro, es adhesión plena. Entonces, lo que vos ves es, bueno, hoy está en 43, 44, puede que baje un poco más, pero el piso de adhesión... Es gente que quiere seguir esperando. Sí. Sí. Es verdad. Sí, y que ve un... Y que, yo diría, empieza a ver como elementos del cambio, ¿no? Entonces, están las dos cosas. Está el proceso de caída, pero también está ese núcleo duro que acompaña, sostiene, aguanta, adhiere, aplaude, banca, cree, ¿no? Digamos, como... Sí, y que no tiene... Porque, digo, entre esta, entre este 40%, debe haber gente que la está pasando mal también. Absolutamente. Totalmente, sí. Totalmente hay gente. Pero si vos te fijás en el índice de confianza en el gobierno que hace la Universidad Itela, que le cae casi el 15% al índice de confianza respecto al mes anterior, que es el nivel de caída que se produjo en general, cae más en las mujeres que en los hombres, cae más en los mayores de 50 que en los menores. Ese no es el núcleo duro de mi ley. Claro. El núcleo duro de mi ley son menores de 30 hombres. Ahí no cae. El núcleo duro de mi ley son menores de 30 hombres.